¡Aló, aló! Yo soy Albert y bienvenidos a mi colección de LEGO en Brickset, en donde cada semana tomamos un vistazo a un tema de LEGO diferente y lo clasificamos en mi colección. Lo hemos logrado, hemos pasado todo el mes de octubre tomando un vistazo a temas de LEGO relacionados con Halloween. El día de hoy vamos a tomar un vistazo a Hidden Side que salió en el 2019, un tema de LEGO reciente pero que igual ya está cancelado. En esta sección del canal suelo tomar un vistazo a temas ya retirados o descontinuados porque es más sencillo así ya no regresar. Además, también recientemente me adentré a este universo de Hidden Side, un excelente tema a mi parecer para estas vibras escalofriantes. Tomemos un vistazo más de cerca. Tengo en mi colección dos de estas promociones que sinceramente no me gustan en lo absoluto. ¿Por qué tengo dos entonces? Pues por azares del destino compré dos veces en LEGO, me dieron esas dos promociones que vienen con piezas muy simpáticas, en el sentido en donde puedo utilizarlas para hacer algún mock, pero me gusta que hayan dado promociones de Hidden Side para que así nos adentremos un poco al tema. No funcionó en mi caso porque yo si las conseguí en el 2019 nunca me llamó más la atención. Miré los sets como este por ejemplo y no me gusta. Debo de admitir que a mi gusto personal este laboratorio se me hace muy pequeño, no hay tantos detalles como en los otros sets que vamos a ver en un momento. Pero igual creo que sí vale la pena, ¿saben? No sé si me estoy contradiciendo demasiado, pero está interesante este tubo, esta minifigura también me gusta demasiado, sobre todo por su torso. Y bueno, es una manera económica de conseguir a este y a este. El perrito viene en todos los sets, entonces no se preocupen por ese, que también es una muy buena pieza, como este caimán o como le quieran llamar. Me gusta demasiado este color, me gusta demasiado este set. Es un barco que se puede juntar como aquí lo pueden ver, pero también lo pueden separar como si estuviera aquí estrellado en estas rocas. Muy buena construcción. La pieza del kayak también se agradece que vengan este set. Muy buenas minifiguras, cuatro minifiguras, un animal aquí, el perrito fantasma por tan solo $29 dólares americanos. Creo que este es de los mejores sets, ya tengo uno y me gustaría conseguir otro, pues porque está muy bonito el barco. En verdad tienen muy buenas construcciones en estos de Hidden Side. Lo aprendí un año después cuando empecé a armar estos sets en directos. Y vaya, este también es de mis favoritos, me encanta la construcción de este árbol, encantado. El cementerio está bien, me gusta sobre todo que la interacción de la aplicación funciona muy bien. No hay muchas cosas que tengan que modificar del set para que no se note, ¿saben? Si ven ahí un poco de esos colores que resaltan al ojo, pues es porque es para la aplicación, vaya. Así, en pocas palabras, no he jugado todavía con la aplicación. De hecho, también hay una serie de televisión, si tengo entendido, pero los sets por sí mismos me gustan. Creo que este mismo año también salió un cementerio de Harry Potter, entonces se pueden juntar y hacer un cementerio todavía más grande. Entonces, es un excelente set. Y Hidden Side tiene de todo, tiene vehículos, tiene lugares. Personalmente ya no juego con sets, entonces este no me llama lo absoluto. Creo que hasta tiene una suspensión, entonces lo agradezco. Hemos tenido tantos Monster Trucks que no me llama a mí este. La Trimoto es lo que sí me llama la atención, es algo diferente en Lego. Pero no sé, este set sí que no me llama a mí nada. Nada, nada, nada. Entonces, pasemos al siguiente. El contrario, 100%. Diner, también me gustaría tal vez conseguir dos para hacerlo un poco modular, ya que está abierto por atrás. Pero el aspecto este misterioso que tiene, vaya, el chef tiene el torso de Garmadon, entonces es un fantasma de cuatro brazos. Y dejando de lado todas esas vibras escalofriantes, también tenemos un torso de un civil muy bueno. Y esta mesera también está excelente, digo, si le quitas esa cabeza de fantasma. El vehículo, pues eh, les digo, no soy tanto para jugar, me gusta más poner en display y el árbol. Todo esto está muy bien hecho, solo que creo que sí debería conseguir un segundo después. Ahora, tuvimos una escuela y un autobús de escuela. Eso es excelente, porque no sé, Lego no lo ha hecho para Lego City. Y se le agradece mucho a Hidden, ¿sabes por eso? Lo personal no me llama tampoco la atención este vehículo. Se me hace muy grande, tosco y si lo quisiera nada más mejorar o ponerlo normal, quitarle todos esos gadgets cazafantasmas. Según yo, sí tendría que utilizar muchas piezas. Entonces vamos a dejar pasar este set, igual de seguro es muy increíble para jugar. Seguramente si fuera niño hoy en día me encantaría este. Ah, mira, estoy viendo que viene una pieza rosita para la pistola, muy buena. Y este baño creo que también está excelente y dispara unas piezas cafés. Ya me dirán si ustedes sabrán qué es. Interesante, les digo, como que se fueron a lugares que normalmente no vemos en Lego. Digo, trenes sí, pero por lo menos tenemos una estación que se ve aterradora. Está súper divertido esto. Y es lo que me gusta también de estos sets, que se transforman. Puedes guardar todas estas características fantasmales. Wow, ahorita que veo esta minifigura me gusta demasiado. Mmm, este también me gusta, demonios. Estoy viendo estos sets y este que no pensaba comprarlo quizás lo considere. Pero no, no creo, no creo. Es que se me hace muy pequeño como tren, ¿saben? Es mi gusto personal, espero lo entiendan. Pero le está diciendo que las transformaciones son súper naturales. No tienes que hacer tanto para transformar los sets como la mansión. Escuela, escuela embrujada, Albert. Ya prometo no equivocarme en este video, pero esta escuela es increíble. De los mejores sets que he construido últimamente. Vaya, no solo porque la transformación es increíble. Dejando de lado todo eso, les digo. Como escuela abandonada casi, me encantó. La construcción es súper sólida. Adentro hay muchísimos detalles. Las minifiguras son geniales. Este es un 10 de 10 de mi parte. Entonces, si vamos a preguntarnos cuál va a ser de los mejores sets de Hidden Side, ese está hasta arriba. También tuvimos revistas, al parecer, una manera sencilla de conseguir esa pizza. Bueno, ese torso de pizza. De hecho, si viene una pizza también está buena. Pero bueno, también tenemos un torso alternativo para Parker. Pero no creo que sea exclusivo. También tuvimos promociones de minifiguras. Está cool, les digo, para que también nos adentremos un poco a este tema de Lego. De hecho, este lo tengo y no lo he armado. No me llama tanto la atención, como les digo. Pero igual lo voy a armar para disfrutarlo un rato. Y ya después lo voy a desarmar por las piezas. Este sí, para la segunda ola de Hidden Side es como del otro lado. Los protagonistas entraron al mundo escondido. Y fíjense qué original está este set. Los colores, los fantasmas, creo que les quedaba muy bien. Eso es algo que pensaba que hacía falta en la primera oleada. En las cajas, que son terribles. Anunciaban muchos fantasmas y así. Que después nada más podíamos ver en las aplicaciones. Pues, ¿por qué no hacerlos en los sets también? Entonces, aquí ya lo hicieron bien. Este set me gustaría conseguirlo próximamente. Me gustan, les digo, los colores utilizados. No sé si haya mucha transformación. Porque ya estás como del otro lado. Está divertido. Tenemos aquí un boogie. Como el otro grande. Tiene una suspensión, pero no me llaman tanto la atención. Siento que esta pieza está muy interesante. ¿No? Viéndola así de un punto de vista de coleccionista. Le hicieron también un nuevo cabello Parker. ¡Wow! Quiero ver eso en otros colores. También para este. Creo que se llama Jack. Si no me equivoco. Pero, ¡wow! ¡Qué buenas piezas sacaron para Hidden Side! Sin duda, creo que es de los mejores temas de Lego. Otros que no me den tanto la atención. Pero no los odio. De hecho, este me gusta más que el boogie. Pero no es como si fuera mi mermelada. De hecho, estas piezas están muy divertidas. Son como para los sets de superhéroes. Pero más como Splash. Las garras están interesantes. Me gustaría ver si se utilizan para otros contextos. Creo que este es de mis favoritos. Pero al mismo tiempo, odio que sea tan pequeño. Una estación de metro abandonada. Pero al mismo tiempo, no hay nada. No sé qué tanto podría disfrutar este set. Pero sin duda, también lo pienso conseguir. Creo que es una idea muy original. Un sitio muy original. Ya lo había marcado que lo quería. Como este. Hemos tenido tantos, tantos faros en Lego. Que ya me cansé de ver este. Por más buena construcción que sea, la verdad. Me gusta cómo hicieron una construcción aquí del lado. Con estos paneles. Y una vez abierto, pues la construcción alternativa de Monstro no es mucha. Tenemos aquí unos dedos que salen. Aquí un ojito. Y estos dientes. No sé. Han habido mejores transformaciones. Pero sin duda, está bueno el set. Creo que si está bueno, no lo voy a conseguir. Pero pues existe. De hecho, este me gusta sobre todo para un Davy Jones. Ah, pero no lo voy a conseguir. Les digo, este no me llamó tanto la atención. Este sí. Cuando piensas en horror, piensas en payasos. Seamos honestos. Entonces, aquí tenemos. Wow, está increíble. Ya lo quiero. Ah, jajaja. Fíjense en las minifiguras que vienen. Este tiene como algo torcido aquí. Está muy interesante esa pieza. Súper siniestro. Las caras, ¿no? Es que, wow. Está terrorífico esto. Sí da miedo. En verdad da miedo esto. Y está increíble también la construcción. Como que sí funciona. Lamentablemente, este circuito se detiene aquí. Pero funciona este. Está divertido. Igual podrías conseguir dos para tener más fantasmas payasos. No sé. Creo que es de mis favoritos también. Entra en mi top 3. Este. Me gusta más el barco de la primera ola. Pero, no sé. Esta minifigura ya la hemos visto en un par de estos nuevos sets. Me gusta. La estatua está interesante también. Pero ya no sé si sea de los mejores personalmente. Me gusta también este traje de buzo. No sé si sea una nueva impresión también para el celular. Pero eso estuvo interesante ver en los sets de Hidden Side. Este otro vehículo que les digo no me llamó mucho la atención. Pero entiendo por qué los hacen. Es para niños, para que jueguen. Este soldado. O como quieran decirle. Caballero. Está cool. Me gusta que hayan variado el color a un poco más azul. No sé qué más hay. Si hay algo más diferente de los sets. Como se fueron aquí a una prisión. Pero es más como la fachada. No hay tanto diseño en el interior. Me gusta el Chihuahua que viene. Esta minifigura también casual. Pero, no. No sé. Al inicio sí estaba muy contento de ver esto. Pero ya hoy en día no me llama nada la atención. Personalmente creo que es nada más una fachada. Un autobús de bomberos. Que en verdad sí esté grande y equipado. Creo que además se transforma en un mech. Entonces eso llama mucho la atención. Casi como Transformers. Que muchos lo hemos pedido. Que no creo que llegue a suceder, por ejemplo. Un Slenderman también está curioso. En forma de Lego. Solamente lo compraría por él. El camión de bombero con todas estas cosas. No. No me llamó mucho la atención. Pero estoy seguro que algún día tendría que conseguir esta minifigura. ¿No? Entonces quién sabe si sea este set. Está curioso que para este robot le hayan puesto piernas de minifigura. ¿No? Y mira tiene una cara alternativa. Qué curioso. Está muy buena esa minifigura. O personajes. Si le quieren decir así. Finalmente. Este va a ser de los mejores. Ah. Ya lo tengo que conseguir. ¿Quién sabe si sea mejor que la escuela embrujada? Es un castillo. Del misterio. ¿No? Es como de esto es lo que estamos buscando todos los fans de Lego y Halloween. Un castillo más. Y sí. Está muy bueno la verdad. Tiene una torre de astronomía que por alguna razón está de otro color. No me molesta tanto. Pero sí me gusta la construcción. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces sí me sorprendió. Y la aprecio demasiado. Ah. Es que este también muero por conseguir. Fíjense las minifiguras. Este está increíble. Wow. Espero. Espero algún día también próximamente. Pero si no. Tenemos unos polybags más para revistas. Una manera sencilla de conseguir a ella. Y miren. Esta tiene una impresión diferente para el celular. Entonces está bueno eso. Me gustan las revistas. Porque puedes conseguir. Wow. Muy buenos personajes. A un precio muy accesible. No sé. Ustedes díganme en los comentarios. ¿Qué les parece este tema de Lego? Vamos a ver mi análisis de colección. Y déjenme también les digo que. Mañana. Si no me equivoco. Va a salir el especial de Halloween. Versión podcast. Donde vamos a hablar de diversos temas de Lego. Como Hidden Side. Que tengo seis. Al parecer. Este es mi análisis. Por si lo querían ver. Ustedes también lo pueden hacer. Si se crean su cuenta de Brickset. Vamos a hablar todavía más de estos sets. Y de otros temas de Lego. Los invito a que miren toda la temporada completa. De mi colección de Lego en Brickset. Ya que llegamos al final. Así es amigos. Este es el final de temporada. No sé exactamente cuándo vaya a retomar estos videos en el canal. Pero sin duda no va a tardar mucho. Quizás lo vaya a mover de día del viernes. Pero ahí tengo una lista de temas de Lego. Que les gustaría a ustedes que yo visitara. Comenten aquí abajo si tienen uno en mente. Y los estoy leyendo. Aquí me despido. Sin decirles muchas gracias por ver. Y que nos vemos en el siguiente episodio. ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!